¡Ah! ¡Pobre maldito perro! ¡Shh! ¡Silencio! Para el dolor, lo usamos en la guerra. ¡Hugo! Lo... lo siento. No pude salir. Tenía que sacarnos o habríamos muerto. Necesitamos rescatarlo. El conde sabe lo de Hugo y su poder. Hay que encontrarlos antes de que... ...le haga más daño. Vamos. Sofía y Lucas se adelantaron para buscar caballos. Arriba. ¡Maldito sea! Sí. Aguanta. Pronto hará efecto. El conde... dijo algo. Le rompiste el corazón y ahora quiere la guerra. Dijo que usará a tu hermano para su conquista. No quedará nada que conquistar. No sé. ¿Y Sofía y Lucas? Sobresaltados, pero bien. El chico fue quien te limpió la herida. Está bien. Han ido a buscar suministros entre los restos. ¡Qué alivio que estén vivos! Se alegrarán de verte. Por aquí. Ven. Cuidado. No te conviene reabrirte la herida. Sí. Creo que tu poción está haciendo efecto. Y pensar que yo podría haber matado al desgraciado del conde. No le habrías vencido, Arnaud. No. Es una ruina. No volverá a navegar. Los barcos cambian. El mar conforta a Sofía. ¿Lo comprendes? No olvides lo importante. Cuando no esté... Gracias. Lo salvaremos. Hablas como un caballero, Arno. No. De verdad nunca había visto nada como tú. ¿Dónde está mi hermano? ¡Mastardo! ¡A salvo en mi posesión! Hasta que pueda servir. Hasta que vea tu cabeza cortada. Y sepa que el viejo mundo debe arder. ¡Bastardo! Yo me encargo. ¡De eso ni hablar! Escúchame por una vez, Mura. ¿Solo porque quieres vengarte? Para que tú salves a tu hermano. Le haré decir dónde está Hugo. Cúbreme y que no te maten. ¡Yo me ocupo de este! ¡Matadla! ¡Estoy con usted, mi señor! ¡Vienen refuerzos! ¡Cuidado! ¡Ya están aquí! ¡Lucas! ¡Estáis heridos! ¡No! ¡Pero no podemos movernos! ¡No curarlos! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Y un cuerno! ¡Maldito desgraciado! ¿Qué has hecho con el chico? ¡Eres mi hijo ahora! ¡Un arma sagrada! ¡Apartad! ¡No terminarás con esta obra, Inglia! ¡Y tanto que sí! ¡Pero antes terminaré contigo! ¡Acabad con ella, por el amor de Dios! ¡Aplástanos, chica! ¡Eres más dura que ellos! ¿Dónde te has llevado a mi hermano? ¡Responde y quitarte de una muerte rápida! ¿Dónde está el chico? ¡La divina hostia acabó con Emily! ¡Ahora, amor! ¿Por qué tenéis tantas ganas de morir? ¡Tu hombre corrompida empatará este suelo! ¡Mataré a esa bruja yo mismo! ¡No la subestimes! ¡Podía controlar al hijo! ¡Es mi hermano! ¡Habla! ¿Dónde está? ¿Por qué iba a hablar con un hombre muerto? ¡Ya voy, Hugo! ¡Perdemos el tiempo, Arnaud! ¡Hay que encontrar a Hugo antes! ¡Antes de que...! ¡Déjate de pamplinas, Víctor! ¿Dónde lo tienes? ¡No te importa el hijo! ¡Sólo quieres matarme! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Cree que he muerto. Se ha rendido a la mácula. Marsella... ¿Has llevado al chico a Marsella tras lo que le pasó a tu hija? ¡Cállate! ¡Yo me ocuparé! ¡Abra los ojos, Diego! ¡Es muy tarde! ¡Ahora todos morirán! ¡Y él! ¡Arnaud! ¡Debemos irnos ya! No iréis a ningún sitio. ¿Qué mierda es eso? ¡Idiotas! ¡Aceptad la verdad de una vez! ¡Es vuestra última oportunidad! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para llenar el vacío que dejó tu hijo? No hables de él. Tienes las manos manchadas de su sangre. ¡Era la guerra! Nos abandonaste ante el enemigo. No puedes redimirte. ¡No se noble y da a la orden! ¡Detén esta locura y deja ir al chico! ¡La locura es lo que mueve el mundo! ¡Has maté a todos si hace falta! ¡No tendrás nada menos que me devuelvas a mi hermano! Me gustaría tanto matarte. Lo haré. Pero solo para que puedas decirme dónde has escondido a Hugo. ¡Qué segura estás! ¡Señor! ¡Debería ser la cual! ¡Vais a morir en vano! ¡Esto! ¡Matad a la chica! ¡Está intentando salvaros, imbéciles! ¡Que mi fe guíe mi mano! ¡Que nos traiga días de luz! Emily ha muerto. Ella era la única oportunidad que tenía este mundo. Arrodillaos ante mí. ¡Sí! ¡Era el momento de la paz! ¡Pero lo arruinaste todo! ¡Todo lo que tenía! ¡Lo arruinaste tú con tus mentiras! ¡Todo lo descuidado! ¡Llevas de la paz a su entrenando con Scoria! ¡Eras mejores hombres de lo que serás jamás! ¡Ah! 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 ¡Ibiotas! ¡Solo sois la prueba de que no merecemos vivir! ¡Allá va! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡Se acabó! ¡Eres demasiado viejo para luchar! Y tú eres demasiado estúpido. ¡Ametia! ¡Eso es tuyo! ¡Se acabó! ¿Qué puedo hacer? Dejar de gritar. Lo siento. Por favor, no. No. Ha llegado mi hora. Y me habéis dado un buen final. Es un gran chico. Y tú... Lo sé. Tú... Lo sé. 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 matará al sol la nébula lo lograste idiota te lo debemos por todas partes las ratas se extienden sin control este es su juicio ¿aún queda tiempo? ¿te importa? vámonos dejadme tomaré las riendas tengo que hacer algo ¿no? ¿no? ¿no?